Asimbo nanga, asimbo nanga, comandela tina, la pecona, la peceli cona. Asimbo nanga, asimbo nanga, comandela tina, la pecona, la peceli cona. Asimbo nanga, asimbo nanga, la peceli cona. Asimbo nanga, asimbo nanga, comandela tina, la pecona, la peceli cona. Asimbo nanga, asimbo nanga, asimbo nanga, la peceli cona. Asimbo nanga, asimbo nanga, asimbo nanga, la peceli cona. Broken silence is what I dream Who has no room to close the distance Between you and me Broken silence is what I dream Amén. 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 La vez, la vez, la vez, la colabora